Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. Feliz lunes para todos amigos, qué bueno que están con nosotros este día. Espero que hayan tenido un fin de semana productivo. Wilkin, buenas tardes. ¿Cómo te fue? Hola, hola, hola. ¿Todo bien? Mucho calor en el día de hoy. Calor fuertísimo. Y no voy a hablar de los tapones porque van a decir que yo tengo una... que yo nada más hablo de eso. Pero vamos a dejar ese tema para después. Recordarle que usted puede tener acceso a mi portal, a reporterasd.com, con noticias de interés y actualizadas. Y ahí, pues, consigue lo último en información. Y noticias que producimos especialmente para ese portal. Y nuestras producciones de lunes, miércoles y viernes en las reporteras TV. Ahí es el canal de YouTube. Ahí usted consigue las propuestas que producimos lunes, miércoles y viernes. Y también noticias de interés que subimos. Ahí hay un reportajito de las últimas entregas de títulos de propiedad que hizo el presidente de la República. Ustedes saben qué significa para él. Él lo mismo lo ha dicho. El significado emocional de valor que le da a la entrega de certificados de propiedad. Porque es una forma de que los dominicanos tengan su título para hacer de su propiedad un bien para poderlo producir. Así que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque eso pasó este fin de semana. Pero usted puede tenerlo visitando las reporteras TV, dándole clic a la campanita y dándole me gusta. Y nuestros teléfonos aparecen en pantalla para que usted pueda comunicarse con nosotros via WhatsApp. Ahí estaremos contestando sus preguntas y también si nos envían sus videos y mensajes, con muchísimo gusto, vamos a hacernos algo. Señores, Venezuela es el tema de este lunes. Y hay que hablar de Venezuela obligado. Yo me he sentido tan impotente con lo que está pasando en Venezuela, como si yo fuese de ese país. Qué lástima que las cosas hayan terminado en el día de hoy como lo hicieron. Con un fraude. Y eso lo dicen los principales estadísticas, presidentes del mundo. Y de hecho, la mayoría de los presidentes están pidiendo que se aclaren, que se vuelva a reconteo. Cosa que no va a pasar de ahí, porque ustedes saben lo que significa una dictadura. Y ustedes saben lo que significa lo que ha hecho el señor Maduro en ese país. Ese es su país, ese es suyo de su propiedad. Y él hace lo que él quiera. Y lo ha demostrado con lo que pasó este domingo. Hoy Venezuela amaneció a puro cacerolazo. En calles y en barrios, la gente, dándole a la cacerola, pidió el rechazo a lo que dijo en el día de hoy, a primeras horas, que ya se sabía desde el domingo, que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció que el presidente Nicolás Maduro es el ganador de las elecciones del domingo. Y, mientras tanto, las denuncias de la oposición de irregularidades en el proceso de conteo siguen siendo la orden del día. El mandatario se juzgaba su reelección y la continuidad de un proyecto político autoproclamado. Y hay que decir que Maduro obtuvo, según las estadísticas del Consejo Nacional Electoral, que usted sabe quién lo maneja, ¿verdad? Lo maneja él mismo. Lo maneja su gente. Obtuvo un 51,20% de los votos, con el 80% de las mesas computarizadas. Y Edmundo González, su rival, un 42,2%. Edmundo González, un candidato muy poco conocido en Venezuela y fuera de Venezuela, sin embargo, estuvo pisando de los talones a Maduro y para muchos presidentes de otros países, lo que hubo el domingo fue un fraude electoral. En República Dominicana vivimos eso muchos años. Ustedes saben que la dictadura, para quitar una dictadura, no es por la vía democrática. Y ustedes me están entendiendo. Por la buena no se quita un dictador. ¿Por qué? El ejército de Venezuela está con Maduro. Los organismos que manejan este tipo de, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, ¿quién lo maneja? Lo maneja Maduro y su gente. Entonces, ya Maduro tiene una estructura hecha en ese país para ganar y volver a ganar y lo va a volver a hacer cuantas veces él quiera. Porque hasta para los venezolanos votar en otros países, ustedes saben la cantidad de venezolanos que hay en otros países, para ellos votar hubo muchísimas trabas y muchísimos extraños. Aquí solamente votaron 625 venezolanos y aquí hay miles de venezolanos porque había trabas establecidas, lideradas por él mismo, por su grupo. Nosotros vivimos historias parecidas. ¿Cómo se quitó la República Dominicana a Trujillo? No fue por la vía democrática. Claro, son cosas que no deben volver a repetirse. En ninguna parte del mundo. Eso quedó en el pasado. Pero, señores, está demostrado que los dictadores vía democracia no se van. Entonces, los países, ahí hay un videito, no sé si Wilkin puede bajarlo, donde el presidente de Argentina dice no reconocer el triunfo, dice que es un fraude. Y así subió un video él, el presidente de Argentina, Javier Milei, donde dice que lo que pasó en Venezuela fue un fraude orquestado por este señor, por el presidente actual. Ahora mismo, ¿cómo está Venezuela y cómo está la comunidad venezolana? Bueno, entristecida, desilusionada, pero lamentablemente ya no hay nada que hacer. Con un grupo opositor tan fuerte, fortalecido como lo tiene Venezuela, sin embargo, no ha sido capaz de salir adelante. Claro, vuelvo y repito, todas esas artimañas que usa Maduro para permanecer en el poder están encadenadas, están hechas. Y eso no va a cambiar hasta que él no le dé la gana de irse de ahí. Ahí vimos al expresidente dominicano, Lionel Fernández, que mira qué cosa más rara, ahí lo dejaron entrar a Venezuela, pero a otros presidentes que iban como observadores, los que salieron de Panamá el día sábado, esos sí no pudieron entrar. Nomás entraron a Venezuela los amigos de Maduro. Eso es parte de la dictadura que él tiene. Eso es parte de la dictadura que ganó otra vez en Venezuela. Leónel Fernández, que yo felicito al equipo estratégico de Leónel, me quito el sombrero, porque le dicen que vaya a apoyar a Maduro, que vaya a ser observador de los comisos en Venezuela, pero ese mismo equipo le dijo que no se arruinara con un gabinader. Ese mismo equipo de asesores que estudiaron en la NASA fue el que aconsejaron a Lionel Fernández a que no se reuniera con Luis Abinader. Ustedes lo recuerdan, eso no va a ser ni un mes. Y ese mismo equipo les recomienda que vaya a Venezuela a ser observador. Pero pocas palabras bastan. Cuando usted chequea las redes sociales donde se subió esta foto, esta imagen de Leónel Fernández, donde dice el método de votación de Venezuela es el más eficiente de Latinoamérica, nada más hay que ver lo que dicen abajo la gente del pueblo dominicana. No los estrategas que él tiene, que estudiaron en la NASA, no los intelectuales, el pueblo lo que dice. Que agradecemos que ya esté fuera del poder, porque qué vergüenza, qué vergüenza. Y todavía es capaz de decir que el método que se usó en Venezuela es uno de los más eficientes. Bueno, habrá que ver si lo dijo que es eficiente para Maduro. Quizás se refirió a eso. Habrá que leer la información completa. El método de votación de Venezuela utilizado por Maduro fue el más eficiente de Latinoamérica. Bueno, a lo mejor quiso decir eso. Vergüenza ajena. El presidente de la República, Luis Abinader, que ha hecho del canal de WhatsApp del presidente una línea de comunicación con los que usamos con mucha regularidad esta plataforma y también a través de las redes sociales Twitter, que ahora es X, el presidente de la República dijo esto. Y lo voy a leer. Lo voy a leer. Y Wilkin tiene también una foto del canal de WhatsApp del presidente de la República. Dice, expreso mi profunda preocupación por el proceso electoral en Venezuela, pues la transparencia debe ser la base de su legitimidad. Las reglas electorales no se pueden aplicar a discreción. Un recuento de las actas con verificación internacional es indispensable para reconocer el resultado. Ustedes ven. Ustedes ven. No es que a uno se le vea refajo, pero qué dos líderes tan distintos. Miren cómo Leonel se va para Venezuela y resalta el supuesto avance y tecnología que se usó las elecciones. Y miren cómo se expresa el presidente actual de la República Dominicana. Y eso que Leonel quiere volver a ser presidente. Aleluya. Miren, entre otras cosas, dice que nueve países de Latinoamérica piden reunión urgente de la OEA para discutir lo que pasó en las elecciones venezolanas. España pide las actas mesa por mesa para certificar sus resultados en Venezuela. Entre otras reacciones que se han visto a través de todas las redes sociales y a través de todos los periódicos internacionales y periódicos también de este país. Ahora mismo, esta misma tarde, el presidente Maduro, ya no sé si decirle presidente, pero es el presidente, celebró en un acto de proclamación como candidato, reelecto, la proeza de haber vencido al fascismo en las elecciones del domingo, en la que según los datos difundidos por el Consejo Nacional Electoral, obtuvo un 51.2%. Dice Maduro esta tarde, vencer el fascismo a los demonios, a las demonias, es una proeza histórica y nuestro pueblo lo ha hecho. Otra vez lo volvió a hacer nuestro pueblo. Maduro consideró que las votaciones en las que hubo una participación del 51% representando una jornada histórica ya concluyó con el dictamen del Consejo Nacional Electoral. Es un resultado que aseguró recibe con humildad como hombre de pie. Mientras tanto, como le dije esta mañana, los cacerolazos estuvieron a la orden del día en barrios y avenidas. La suerte que se presentaron algunas algunos pleitos y esas cosas, pero no pasó de ahí ni tiene que pasar. Lamentablemente, ¿qué se puede hacer ahora mismo? Por más que la comunidad internacional quiera hacer organismos internacionales, es muy poco ya lo que se puede hacer. ya él dijo que ganó, ya él se proclamó el mismo, ya el Consejo Electoral es de él, ya lo proclamó también. Y entre otras cosas, cuando habló esta tarde, dice que se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado luego de que la oposición desconocera su reelección para un nuevo mandato. y el fiscal de Venezuela está vinculando al líder opositora por supuesto hackeo del sistema electoral. Se está refiriendo a María Corina Machado, una mujer muy popular en ese país que es líder de la oposición y que no es que lo diga ella, es que la comunidad internacional, la mayoría de los países de Latinoamérica están exigiendo una transparencia de los resultados. Y usted, señor presidente, Maduro, usted no quiso recibir observadores, usted quiso recibir los observadores que son sus aliados. Entonces, por ahí empezó el mal manejo y ahí ya evidenciaba lo que iba a pasar el domingo cuando impidió que un avión con observadores ingresaran a Venezuela porque no son sus aliados. Ahí inició todo el proceso fraudulento que se montó en Venezuela. Ah, pero el dominicano, el Lenar Fernández entró, mi amor, que nada más le faltó tirarle flores. Entonces, ¿por qué no quiso recibir observadores? ¿Por qué solamente los observadores que son sus aliados? Ya por ahí se veía lo que iba a venir eso. Un fraude orquestado que lamentablemente los venezolanos van a ser los únicos que van a tener lástima que por los venezolanos que han tenido la mala suerte de tener este gobernante que se ha manejado de esta forma para permanecer en mi poder. Es lamentable. En las últimas noticias, eso es lo que ha pasado, pero vamos a estar atentos a otros datos que surjan en estas próximas horas. De todos modos, también algunos venezolanos que viven en el exterior han hecho cacerolazos y han hecho marchas y se ha sentido la presencia, el rechazo de los venezolanos en diferentes partes del país, del mundo. En República Dominicana se concentraron en el Mirador del Sur a la espera de resultados. Fíjense que 60 y pico votaron. Aquí hay muchísimos, miles de venezolanos. Todo fue orquestado de una forma que no había para dónde ir. Era que él se iba a quedar ahí. Eso estaba orquestado, bien orquestado. Así está, así está el caso de Venezuela. Miren, la parada del Bronx el desfile del Bronx que es una parada obligatoria y que me dicen que este año fue la cantidad mayor de dominicanos que se hizo presente en ese desfile, pero se reportaron algunas detenciones y peleas tras la celebración del desfile. ¿Qué primera vez que sucede esto? pero no se reportaron, sí han circulado y están circulando en las redes sociales algunos videos que se hicieron después del desfile y ahí se ve inclusive alguna gente con armas de fuego apuntando a otros, se ve un vehículo, ese fue el que yo vi, un vehículo de esos vehículos de último modelo, de una gente que se desmonta, o sea, se registraron algunos acontecimientos violentos después del desfile e inclusive la policía tuvo que actuar en algunos episodios, simplemente no pasó a manos, es el mundo que tampoco congestionamos en el es, el mundo está así, de todos modos esta es una reunión importantísima de los dominicanos en esa urbe y que de todas partes del mundo van a participar en el desfile y ser parte de ese día donde se resalta la dominicalidad. Vamos amigos a la primera pausa comercial, tenemos más información, nos vamos con cuando regresemos detrás del presidente con algunas actividades más importantes del presidente de la república. hoy, detrás del presidente en las reporteras en salud que bueno amigos que siguen con nosotros este lunes estamos en vivo desde los estudios de la voz del trópico para Carivisión y próximamente estaremos en vivo más temprano estaremos a las 3 en punto en vivo ¿eso es correcto? eso es correcto a las 3 de 3 a 4 en vivo y estaremos en el estudio de Carivisión la reunión del plan semanal del plan de seguridad nacional lo encabezó la vicepresidenta de la república este día pero no ha surgido todavía información alguna de esa actividad miren el presidente entregó el título número 100.000 del programa de titulación que viene realizando este gobierno y que ha abarcado 29 provincias este acto se realizó durante la entrega de 1.624 certificados o títulos y se realizó en el tamarindo eso es en Santo Domingo Oeste y esta última etapa completó los 3.541 títulos en los primeros cuatro años de gobierno Abinader superó la cifra de 100.000 títulos de propiedad entregados en diferentes puntos del país Adolfo Fabián del proyecto de titulación en el tamarindo dice sentirse feliz de recibir de manos el mandatario el certificado que la confirma como la beneficiaria número 100.000 de este amplio programa y además Abinader manifestó que le recomendarán su vivienda se la van a remodelar y se la entregarán nueve cita textualmente dijo el presidente el jefe de estado expresó su deseo de entregar unos 300.000 títulos de propiedad al salir de este gobierno en el tamarindo ya dije en su mano 100.000 alcanzando 1.624 certificados este sábado que se entregaron en el tamarindo de santo domingo este los tres primeros se llevaron a cabo en marzo del 18 12 de marzo y desde junio en total se midieron y deslindaron más de 103.472 metros teniendo que asumir 14 procesos judiciales distintos sin embargo con esta ocasión el trabajo fue realizado por la unidad técnica ejecutoria conjuntamente con bienes nacionales le ahorra recursos económicos a los beneficiarios alcanzando hasta antes de este acto con los 29.746.000 certificados de títulos con más de 8 millones de pesos ahí en esta actividad habló el presidente y dijo que se están desarrollando un total de 57 proyectos de imputación que tienen una proyección de convertir a 104.652 certificados de título y estuvo junto al presidente de la república el ministro de vivienda y edificaciones y dijo que se trabajan otros 33 proyectos de condominios para un total de 9.938 unidades funcionales todo el mundo sabe ya en el palacio nacional y en el gobierno que esta es una de las actividades que yo más disfruto porque sabemos que esto cambia vida en estos próximos cuatro años yo quiero que al salir del gobierno entregar 300.000 títulos más 300.000 títulos más porque este es el título número 100.000 que entregamos en el gobierno quiere decir que aquí hay un impacto mínimo de 400.000 personas 100.000 familias que durante estos cuatro años han recibido en diversas partes del San Gran Santo Domingo y del país su título de propiedad lo importante es que ya a partir de hoy estas 1.641 familias y eso es lo que nos hace feliz van a cambiar su vida con este título como les como les dije en el principio hoy es una fecha muy especial y es preciso aprovechar la ocasión para decirle que para cumplir con la promesa del presidente y poder entregar títulos de propiedad en todo el territorio nacional nuestro equipo ha realizado alrededor de 180 reuniones operativas 48 proyectos de titulación que se han convertido en 58 proyectos realizados en 29 provincias de la 32 del país en lo que hemos medido y deslindado un total de 103 millones 472 mil 266 puntos 50 metros cuadrados en lo que hemos tenido que incurrir en 14 procesos judiciales entregando hasta el momento antes de llegar a este acto la cantidad de 99 mil 746 títulos de propiedad ahorrándole a todos los beneficiarios del país la suma de 8 mil 262 millones 240 mil pesos ahorrándole a todo el sector de Tamarindo un total de 276 millones 80 mil pesos y es que en caso de que cada uno de ustedes los beneficiarios hubiesen tenido que realizar su trabajo de manera particular el mínimo que cada uno tenía que disponer eran 80 o 100 mil pesos sin embargo hoy el presidente Luis Abinader se lo entrega de manera gratis señores pero todo lo que he dicho no significa que nos hayamos detenido y es que en la actualidad nos encontramos trabajando un total de 57 proyectos de titulación que tiene una proyección que tiene que tiene aproximadamente entregaríamos 104 mil 652 certificados de título señor presidente hay que ser agradecidos Jesús dijo la persona que agradece Dios lo glorifica y nosotros todos aquí estamos agradecidos porque por ahí pasaron muchos y ninguno tomaron la decisión de hacer esa entrega gracias señor presidente bendiciones para todos bueno entonces también el presidente de la república estuvo este fin de semana inaugurando un liceo dos estancias infantiles y un polideportivo eso es en la cañada del gran santo domingo el presidente recorrió el sábado el gran santo domingo con el propósito de dejar inauguradas dos estancias infantiles un liceo un polideportivo y una cañada esto luego de presidir la graduación de 4 mil 596 beneficiarios del programa oportunidad 1424 en este sector el gobernante compañero director del INEFI Alberto Rodríguez el amigo personal de nuestro amigo Camilo ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! inauguró el polideportivo de la escuela Salome Ureña con un costo de más de 31 millones de pesos para proveer a los 1.074 estudiantes de esa plantel escolar y a los atletas de la comunidad un espacio educativo y seguro para practicar disciplinas deportivas señores miren el asunto de las de los de las estancias infantiles que estamos hablando en comercial Wilkie y yo son de mucha importancia porque permiten que las madres tengan ahí un espacio donde tienen sus hijos e ir a trabajar entonces se supone que ese INEFI tiene que beneficiar a las madres que viven en esa zona ¿verdad? así mismo o sea ¿verdad? porque no me habla que viven por otro sitio no, no para que viven por ahí en el sector exactamente así que se maneja y señores son estancias que brindan todas las facilidades y todo lo que requiere un menor de edad porque creo que de ellos incluso no te permiten llevarle nada tú simplemente llevarlo y ya ni leche ni pamper porque ellos lo suplen de todo eso excelente esos señores ustedes no se imaginan lo que significa para una madre que tiene que movilizarse a trabajar que le quede una estancia infantil cerca eso es señores 1A vamos a ver que dijo el presidente en esta actividad entregando el primer techado en una escuela en este emblemático sector del distrito nacional Capotillo y su gente representan una gran manifestación de la cultura dominicana este emblemático barrio dominicano es un escenario muy importante donde han salido buenos dominicanos y dominicanas nuestro sistema educativo y la escuela primaria Salomé Ureña reciben hoy el más moderno techado de la circunstición 3 del distrito nacional y escuchen muy bien la instalación cuenta con parales tipo NBA abanico para mejorar la temperatura baños con duchas gradas salón de acto y una sofisticada prizarra que por primera vez es colocado en un bajo techo de una escuela en el gobierno del presidente Abinader esta instalación que yo no le llamo techado sino polideportivo era una necesidad en el sector y ya lo tiene quiero agradecer la confianza del señor presidente depositada en nosotros y destacar una vez más el gran trabajo de nuestros colaboradores de INEFI que han hecho posible llegar a cabo tantos proyectos que han sido de gran impacto en todo el país en menos de dos años en esta institución agradecerle a Dios y luego a las autoridades del INEFI en la persona del señor Alberto Rodríguez y a nuestro queridísimo señor presidente de la República Luisa Benadero por apoyar a que una obra como esa pueda ser realizado la construcción de este techado será para un mejor desarrollo deportivo para nosotros los estudiantes y es un espacio esencial para nuestras prácticas deportivas que ayuda al desarrollo físico mental y de un estilo de vida saludable el deporte es un elemento comprometario y muy valioso en la educación ya que a través del deporte nosotros los estudiantes aprendemos a convivir en ambientes de diversidad y respeto y el liceo Sisto Minier que está ubicado también en Villafaro tendrá 26 aulas una capacidad para 900 estudiantes y tuvo una inversión que superó los 148 mil 70 mil pesos dominicanos 148 mil 70 ok 148 mil 70 ¿cómo era vaina? eso mismo y cuenta además con biblioteca vamos a tener que decir mira cuenta con biblioteca área cívica salón de orientación paisajismo y cisterna entre otras dependencias las estanzas infantiles en alma rosa primera y en sánchez isabelita beneficiarán a 500 niños y niñas con edades de 0 a 5 años óyeme ahí hay capacidad para 500 niños hay diversidad ¿qué tanto muchachito hay por ahí? si hay mucho hay mucho hay mucho con esta se suman 8 los centros inaugurados en este municipio por la actual gestión del presidente Abinader de estas nomás dos estancias se van a beneficiar también los sectores alma rosa segundo la cruz de mendoza los mameyes villaduarte y el pensador en horas de la mañana ese mismo día el presidente de la república regresó la quinta graduación ordinaria del programa oportunidad 1424 con un total de 4.596 beneficiarios en una ceremonia encabezada por el presidente Abinader eso fue en el pabellón de combate del centro olímpico ¿cuántas veces tuviste en la pasada gestión en la más reciente gestión de Danilo Medina inauguración de estanzas infantiles yo no recuerdo yo tampoco yo tampoco lo recuerdo y si alguien se acuerda que me lo haga saber porque aquí hay dos gente y como dije es de gran importancia las estancias infantiles vamos a ver otro video de este fin de semana del presidente de la república de la política de seguridad ciudadana porque es parte también de mejorar la calidad de vida tenemos una economía que está creciendo pero tenemos que llevarle a la educación a los jóvenes dominicanos esos conocimientos técnicos para que aprovechen el crecimiento de la economía hoy tenemos más de 4 mil graduandos y todavía falta aquí la región enriquillo ustedes pueden seguir trabajando seguir educándose y van a tener un gobierno que los va a seguir apoyando porque ustedes ya desde hace un tiempo cuando entraron a 14 1924 escogieron el camino correcto en sus vidas el camino de la educación el camino del trabajo el camino de hacer orgullosos a sus padres y también de ser un referente en la sociedad jóvenes lo que celebramos aquí es un hito histórico en sus vidas ustedes dieron el paso difícil que fue el paso de vencer la inercia y de tomar acción de su propio destino se dieron cuenta y asumieron la confianza porque vieron que muchas cosas surgieron en el camino pero su voluntad y determinación hizo que hoy ustedes pudieran concluir este proceso han asumido el camino del bien que es el del trabajo el del estudio y de la formación nosotros vamos a seguir trabajando para transformar la vida de jóvenes presidentes que estaban en la calle sin hacer nada que lo que veían quizás era droga delincuencia en sus barrios como un modelo económico y gracias a su gobierno le hemos enseñado otra cara que trabajando visitando siendo parte de este programa de cuatro meses a dos años usted cambia radicalmente su vida y se hace un profesional técnico gracias al Infotec que ha sido también un socio fundamental de nosotros en este programa cambiando la vida de tanta gente y estamos aquí para agradecer al señor presidente y a su gabinete de política social encabezado por don Tony Peña por pensar en la juventud dominicana en especial por aquellos que éramos repetimos éramos los mal llamados niños las actividades del presidente de la república este fin de semana la semanal es ya se realizó y los detalles que vamos a compartir con ustedes el próximo miércoles mientras tanto antes vamos a subir a la plataforma de las que voten para que usted pueda ver los temas tratados en la semanal de hoy vamos a una pausa y cuando regresemos informaciones y datos sobre la criminalidad en el país de las que voten gracias amigos por seguir con nosotros este lunes estamos en los estudios de la voz del trópico para Cariobisión aparecerán nuestros teléfonos en pantalla para que usted se comunique con nosotros nos envíe sus mensajes sus actividades y con muchísimo gusto pues lo haremos público en nuestras diferentes plataformas lasreporterasrd.com con noticias actualizadas y de interés y lasreporteras.tv ahí están los programas que producimos lunes miércoles y viernes por aquí por la voz del trópico el miércoles si Dios quiere porque una cosa es lo que quiera uno y otra cosa es lo que disponga lo que disponga nuestro señor estaremos en vivo a las 3 a las 3 de la tarde Camilo va a estar más temprano ¿verdad que sí me dijiste? Camilo va a estar más temprano después de la paradita va Camilo después de Camilo voy yo todos los programas en vivo la paradita desde temprano a las 12 ¿verdad? a las 12 empieza la paradita con un grupo de comunicadores de larga data y después viene el señor Camilo que no vino hoy porque cuando él cree que cuando va a llover desde que trae llover él se queda durmiendo desde que se nubla lo perdimos y entonces a las 3 vamos nosotros con nuestra propuesta que es simplemente que usted esté actualizado actualizado con noticias de interés y comentarios también precisos sobre temas de interés también me voy a hacer referencia a un documento que va a estar en un periódico de creo que fue el diario libre que lo vi lo voy a a conversar con ustedes porque habla de los homicidios como se han reducido en el último año sin embargo este documento que yo me imagino que lo sacan de las memorias del interior y policía de este último cuatrenio habla de que sin embargo en otras provincias la criminalidad aumentó dice que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes disminuyó en varias provincias según el registro de interior y policía en otras 12 aumentó significativamente dice que en los últimos 3 años el gobierno ha implementado diversas políticas de seguridad con el objetivo de reducir la violencia y los homicidios y los resultados sin embargo son dispares dice esta publicación dice que algunas provincias celebran una disminución en la tasa de homicidios y otras en completo aumento dice esto y ya le dije que fue de las memorias del 2024 que lo sacaron la tasa de homicidios en el país está por debajo de la media de la región lo que para ellos representa una tendencia sostenida en la reducción las localidades donde aumentó la tasa de homicidios son Azua Valverde Santiago Rodríguez La Altagracia Melatina Sánchez La Vega San Cristóbal Pedernales Sabana Elías Piña Barahona y El Ceibo y en la provincia de Pedernales la tasa de homicidios se disparó significativamente de tener un registro de 0.00 en el 23 y en el 24 aumentó a un 12.95 el documento también es precisa que desde el 2004 hasta el 2012 la tasa de promedio de homicidios fue de 24.5 por cada 100.000 habitantes y que en los 8 años siguientes desde el 12 hasta el 20 fue de 15.4 este documento que sale trabajado en el periódico diario libre del día de hoy es extraído de las memorias 20-24 de Interior y Policía que esas memorias que fue tú viste la foto Wilkins se pusieron a circular en la Casa de Gobierno fue el presidente que la encabezó la circulación de esas memorias y nos hicimos referencia en el programa creo que fue el miércoles pasado no fue el viernes me hubiese gustado y bueno si yo me oyo si alguien puede llevar el mensaje que las memorias siempre deben entregarse o hacer una rara de prensa donde se invite periodistas que son del área y entregar en las memorias es una forma de que los periodistas que siguen ese tipo de información en este caso los que cubren policía drogas que son los que manejan estadísticas de criminalidad tengan en sus manos un documento que puedan estudiar y como hizo el diario libre sacar un documento que pueda servirnos de referencia a los lectores pero este documento estas memorias se hizo se entregó al presidente de la república un acto muy bonito en la Casa de Gobierno y no no se pensó en que los periodistas que hacemos vida en los medios de comunicación por ejemplo el caso de este programa que toca muy de cerca la criminalidad y ese tipo de temas policiales pues debió hacerse llegar hacer una lista quiénes son los periodistas que cubren esta fuente para que tengan ese documento en sus manos y puedan sacar información que pueda ayudar a aclarar lo que está pasando en el país y los logros de este ministerio no se queden en un libro no se queden en el aire porque la mayoría de esos documentos llega en manos por ejemplo la gente que está ligada a ese sector le va a dar beneficio ese libro porque va a poder leerlo va a poder conocer estadística va a poder conocer los cambios que hizo Chu en frente de teoría policía pero si llega a manos que no le interesa el tema ese libro quedará en una mesa de la sala entonces voy a hacer esa comunicación con Chu para que me haga llegar ese documento a mí y se va a llegar a varios periodistas de amigos que yo sé que manejan ese tipo de información para que pueda sacarle más provecho a este documento tan importante como es una memoria institucional como estamos de tiempo querido Wilkin un minuto un minuto vamos a actualizarnos para que usted esté en su casa actualizado lo más importante miren el domingo murió el lanzador dominicano Reyes Moronta al chocar un four wheel dice la mamá en unas en unas informaciones que vi por ahí por algunos medios que él acostumbraba a andar en el pueblo en ese vehículo ese vehículo tiene cuatro ruedas ¿verdad? que era normal que él se desplazara en ese vehículo en su sector en su barrio donde vivía su mamá de hecho él salió de la casa de su mamá en ese vehículo a la casa de su papá a unos 5 o 10 minutos y pues lamentablemente encontró la muerte en ese accidente él se dirigía tenía 31 años señores un muchachito él es oriundo de Villa González y lanzó durante 6 años en las grandes libras es una pérdida que lamentamos muchísimo amigos les agradezco su compañía les agradezco que haya estado con nosotros este lunes un lunes caluroso como los últimos días ayer señores que calor hizo ayer que domingo más caluroso ¿cómo te fue el día de los padres querido? aquí trabajando trabajando yo lo lamento mucho no hiciste nada no pasé a ti nada no pero anoche ayer fue un día de mucho movimiento en los restaurantes y hoteles en muchos paseos de la familia y los cementeros también fueron un lugar donde recibieron mucha gente también recordando a sus padres a sus hermanos a sus tíos nada nos vemos entonces el miércoles si dios lo permite estaremos en el horario a partir de las 3 nos comunicamos entonces el próximo miércoles muchas gracias nos vemos Wilkin bye bye las reporteras en salud domi garcía saleta en salud programa de temporada vamos a ver